Exxon Contrate, software para la captura automática de archivos Contrate. Al ocurrir un disparo en los relés de protecciones, estos generan el archivo Contrate con la información pertinente para identificar la causa de la falla. Exxon Contrate extrae y concentra de forma automática los archivos Contrate generados por relés de múltiples marcas. Las principales características son, opción de extraer los archivos por medio de FTP e IEC 61850 File Transfer. Adicionalmente, obtener otros archivos disponibles en el relé como eventos, ajustes, reportes, entre otros. Realizar gráficos análogos, digitales, armónicos, frecuenciales, fasoriales, RMS, entre otros, para el análisis de fallas. Posibilidad de realizar corrimientos en el tiempo, offset, multiplicación y señales de distintas fuentes en un mismo gráfico. Mediante las reglas, es posible organizar o filtrar la información de salida, ya sea por canal o dispositivo, y seleccionar los datos para que los archivos exportados contengan solo la información filtrada. Obtenga el demo escribiendo a support.axongroup.com.co Los archivos, 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 los